El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el informe sobre el mantenimiento correctivo y preventivo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a fin de garantizar la seguridad de las y los usuarios. En conferencia de prensa matutina agradeció a la Secretaría de Marina la administración de esta central aeroportuaria. Por su parte, el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, José Ramón Rivera Parga, informó que la inversión de este año para el complejo aéreo asciende a los 2.200 millones de pesos, orientados a obras de mantenimiento, conservación y modernización. De estos recursos, dijo, 1.495 millones de pesos corresponden a recursos fiscales y 705.7 millones de pesos son propios de la terminal aérea. El financiamiento se dirigirá a la compra de equipos de seguridad para equipaje, máquinas de rayos X y equipos detectores de explosivos, así como la rehabilitación de las pistas 5 derecha 23 izquierda, que incluye la reposición de carpeta asfáltica, la adecuación y reestructuración de circuitos eléctricos y la modernización de sistemas de iluminación. Los recursos también comprenden el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones a partir de la impermeabilización de azoteas, la reparación de goteras y filtraciones, la restauración del sistema de drenaje pluvial, el cambio de plafones y de pisos en algunas áreas, los bacheos en calles de rodaje y la rehabilitación de rodaje bravo, el más importante y transitado por las aeronaves de la terminal 1. Simultáneamente abarcan estudios y proyectos que permitirán efectuar obras programadas para 2025, la rehabilitación del sistema de drenaje y cárcamos, la modernización de infraestructura sanitaria y equipamiento de baños en ambas terminales, la sustitución de 12 elevadores y la compra e instalación de equipos para el sistema de aire acondicionado de edificios terminales 1 y 2. Se invertirán 558.6 millones de pesos en la adquisición de 18 máquinas de rayos X y 10 equipos de tomografía computarizada para la revisión del equipaje documentado a fin de sustituir por antigüedad las ya existentes. Además, para reforzar los puntos de inspección, se adquirirán 17 máquinas de rayos X y 12 detectores de explosivos. Se invertirán 547.1 millones de pesos para trabajos de rehabilitación de nuestras pistas. En este mes ya se inició la rehabilitación de la pista 05 derecha 23 izquierda. En general, estos trabajos consisten en el corte y reposición de la carpeta asfáltica, trabajos en márgenes laterales, franjas de seguridad y trincheras, adecuación y reestructuración de los circuitos eléctricos y modernización a LED de los sistemas de iluminación. Se están invirtiendo 488.9 millones de pesos en diversos trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, tales como impermeabilización de azoteas, reparación de goteras y filtraciones, reparaciones de sistemas de drenaje pluvial, rehabilitación de pintura en edificios, cambio de plafones y pisos en algunas áreas, bacheos en calles de rodaje, descontaminación de caucho en pistas, corte de pasto en áreas operativas, mantenimiento a bandas de equipaje, conservación a instalaciones eléctricas, señalamiento horizontal y mantenimiento a ayudas visuales, entre otros. Con una inversión de 331.9 millones de pesos, se rehabilitará la calle de rodaje Bravo, la cual es la más importante y transitada por las aeronaves que operan en la Terminal 1, ya que se encuentra frente a la misma a lo largo de toda la terminal. Este mantenimiento obedece a que es necesario su reconstrucción desde la base, subbase y hasta la carpeta asfáltica, como consecuencia de los asentamientos del terreno y las filtraciones de agua a la subbase. Se tiene previsto el desarrollo de dos estudios y proyectos por un monto de 86.8 millones de pesos que nos permitirán ejecutar obras programadas para el año 2025. Como parte de un mantenimiento plurianual de los sistemas de drenaje y cárcamos de nuestras pistas y calles de rodaje, en este año se invertirán 50 millones de pesos. Rehabilitaremos núcleos sanitarios en ambas terminales. Estos trabajos implican adecuaciones y reemplazo de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, así como el cambio de muebles de baño, para lo cual se tiene prevista una inversión de 39.3 millones de pesos. Quiero referirme a las obras realizadas en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta Terminal 2 empezó a construirse en 2004, fue inaugurada en 2008. No obstante, ha sufrido a lo largo de este tiempo un conjunto de afectaciones, un conjunto de afectaciones por los hundimientos regionales que provocaron un desfasamiento entre el subsuelo y el piso de la Terminal 2. El Gobierno de México tomó la decisión de realizar una intervención y se la encargó al Gobierno de la Ciudad de México, todo ello con el objeto de evitar riesgos, especialmente frente a sismos. Los daños por hundimientos regionales afectaron pilas, generaron que hubiera traves expuestas, afectaron tuberías, las cuales se desconectaron en algunos puntos, generaron grietas y desfasamientos. Por lo tanto, se hizo una intervención con un total de 490 millones de pesos. El periodo de ejecución de estas obras fue de octubre de 2022 a noviembre de 2023. Participaron el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Instituto de Seguridad de las Construcciones, la Secretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y empresas como Cemex, Jaguar y Grupo Alfa. Las obras fundamentales que se hicieron tienen que ver con el patio hotel, la terminal y el estacionamiento. Se hicieron excavaciones, se repararon grietas y se hicieron algunas obras que implicaron perforaciones, incorporación de acero para reforzamiento, relleno fluido, utilización de concreto estructural y también se reparó la rampa de maleteros. Estas son las obras en general que se realizaron y, como decía, concluyeron en noviembre del 2023, con objeto de darle seguridad a los usuarios de esta Terminal 2, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y además en una perspectiva de uso permanente del aeropuerto. En la primera imagen estamos viendo los tres edificios que representan una superficie de 52 mil metros cuadrados, el edificio terminal, el patio hotel y el estacionamiento. Y a continuación se va a ver una animación de cuál es el problema. Se diseñó con unas pilas que van a casi 60 metros de profundidad y que se apoyan en el suelo firme. Al haber hundimiento regional, el piso de los edificios pierde contacto con el suelo y esto origina daños estructurales importantes, además de que pierde capacidad de esos edificios de resistir un sismo de gran magnitud. Esto, bueno, con la intervención del Instituto de Ingeniería de la UNAM, con el Instituto de Seguridad de las Construcciones, llevamos a cabo un levantamiento topográfico para ver qué tanto deformada estaban los edificios y se hicieron sondeos también geotécnicos. Adelante. Este es el tipo de daños que se podían observar, hundimientos, vieron las pilas, esa parte cilíndrica que se ve son las pilas ya descubiertas sin confinamiento, las traves con fisuras importantes, con agritamiento bastante severo. Aquí se ve ese más de un metro de desnivel que tenía por este hundimiento regional generado por la extracción de agua y el desfasamiento de las instalaciones. Las instalaciones estaban completamente desconectadas, por eso olía tan mal la Terminal 2. Aquí se ven los tres edificios, esto en negro se ve todas las instalaciones que se repararon, en azul están las instalaciones nuevas y el periodo de intervención, ya lo mencionó el jefe de gobierno. Aquí la imagen de las excavaciones, fueron 14 mil metros cúbicos de excavación, casi nueve y medio kilómetros de túneles. Inclusive tuvimos que inyectar aire para que los trabajadores lo hicieran con seguridad y se iba descubriendo cada una de las traves para identificar el tipo de daños y dependiendo del tipo de daños era la intervención que nos marcaban los proyectistas. Además, se construían estos muros para contener e ir inyectando cada una de las celdas. Entonces, aquí se ve esta labor, todo esto se hacía, se trabajaba día y noche y simultáneamente seguían las operaciones en la parte superior. La siguiente, por favor. Aquí se ve la reparación de grietas. Uno de los sistemas fue inyectarlas con resinas, que esas eran aquellas grietas que eran menores y hubo otros casos donde hubo que intervenir con encamisados de acero e inclusive en algunos casos hubo que construir conexiones entre las traves y las pilas. Aquí se ve todo el proceso de inyección. Estamos hablando de casi tres kilómetros de reparación de grietas en la parte inferior. La siguiente, por favor. Aquí se ve el encamisado de acero que mencionaba. Fueron 160 toneladas de acero en aquellas zonas donde así lo marcaba el proyectista, los DROs y los corresponsables en seguridad estructural que acompañaron el proceso. Y la construcción de algunas zonas, de algunos nodos donde hubo que meter acero de refuerzo y además colar, ahí se colaron más de 330 metros cúbicos de concreto estructural. Este es uno de los puntos que se hicieron como reforzamiento. La siguiente, por favor. Aquí se ve la reparación de las instalaciones sanitarias. Vean el agua, todo eso son aguas negras. Algunos de los drenajes inclusive los tenían sin conexión al drenaje de la red de la ciudad, es decir, descargaban directamente a las celdas, además de muchos de los tubos que ya estaban desconectados justamente por este hundimiento diferencial. Entonces, aquí se ve toda la labor, más de cerca de dos kilómetros de líneas que se repararon, de estas 700 metros lineales para conectarse hacia el eje 1 norte, uno de los colectores. Y el relleno de todas las celdas, porque lo que se hizo fue recuperar nuevamente la condición original, es decir, que la estructura esté en contacto con el suelo. Entonces, se diseñó un relleno fluido que es una especie de concreto con características lo más similares al suelo existente, es decir, tanto en peso como en resistencia, para recuperar la seguridad estructural de que ahora, ante un sismo, reaccione la cimentación contra suelo. Y esto fueron 1.400 perforaciones que se hicieron para ir inyectando cada una de las celdas. Todo esto se hacía de noche, ahí se ve el relleno, fue en 43 mil metros cúbicos de relleno. En especial, todos estos trabajos se hacían en la noche, en la madrugada. Y todos estos registros quedan establecidos porque hay que seguir monitoreándolos. Ahorita voy a presentar la siguiente, por favor. Bueno, esta fue una de las rampas que se reniveló, ahí se ve el desnivel, vean el desnivel de casi 40, 50 centímetros que había en esta zona. Y se intervino para dejarlo completamente a nivel con asfalto, que es una zona que está al interior de la zona ya donde están los aviones. Aquí se ve ya la parte renivelada con su drenaje pluvial. La siguiente, por favor. Y estos son los asentamientos, después de casi un año de haber hecho la intervención. Estamos hablando de milímetros en muchos casos. En promedio es menos de un centímetro lo que se ha hundido. El Instituto de Ingeniería hace la recomendación de que cuando se llegue a 50 centímetros de hundimiento, será la siguiente intervención. Estamos hablando de que en un año fueron milímetros en general lo que se hundió. Es decir, el sistema que se propuso está funcionando correctamente. El Instituto de Ingeniería hace la semana.